¿Conoces a la joven y talentosa Gaby Shull? Su conmovedora historia es rica en lecciones morales y es un ejemplo a seguir para todos los jóvenes que no creen lo suficiente en sí mismos y que se imaginan acariciando un sueño incansable. Cuando hayas escuchado la milagrosa historia de esta joven, no solo sabrás que la fuerza de carácter puede superar alegremente la más grave desgracia personal, sino que también te darás cuenta de que el desánimo es a menudo solo un pretexto para la pasividad y que nada justifica el abandono de una pasión que está cerca de tu corazón. ¿Estás preparado para descubrir el sorprendente camino de vida de Gaby Shull? Mira el video hasta el final y si te gusta no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones. Gaby Shull es una joven de 20 años de Missouri a la que le apasiona la danza clásica desde su infancia. A los 9 años sus padres la describían como una niña estudiosa y enérgica a la que le encantaba leer y aprender cosas nuevas. Además, estaba destinada a un una brillante carrera como bailarina de ballet. Ese era su mayor deseo, pero le esperaban una serie de desgracias imaginables. Escucha lo que sigue. Un día, mientras se divertía patinando con sus amigos, ocurrió un drama que pondría su vida patas arriba. Gaby Shull falló en un salto y cayó bruscamente sobre su rodilla derecha. En los días siguientes tuvo un dolor constante pero inofensivo en esta zona de su cuerpo, que no le impidió vivir su vida tranquilamente. Pero tres semanas después, al ver que su rodilla seguía sin mejorar, los padres de la niña la llevaron al médico. Sorprendentemente, el médico no encontró ninguna anomalía grave en las radiografías que le hicieron. Según el médico, todo estaba bien. El traumatismo era leve y el tiempo disiparía sin duda las continuas molestias de la joven bailarina. Pero un mes después, este feliz pronóstico estaba lejos de cumplirse. Al contrario, las apariencias daban la impresión de que las cosas empeorarían. En efecto, con el paso de los días, la rodilla derecha de Gaby Shull empezó a hincharse y a doler cada vez más. Los padres decidieron tomar nuevas radiografías de la pierna de la joven y su ansiedad aumentó. Esta vez, el diagnóstico sí decía algo. Según las imágenes, Gaby Shull sufría una fractura por estrés que, como su nombre indica, es una fina grieta en los huesos causada por un estrés recurrente. Este examen médico es tanto más tranquilizador cuanto que se trata de una lesión deportiva bastante común que afecta sobre todo a personas en buena condición física. Por ello, el médico se limitó a recetar muletas a la espera de los exámenes complementarios más precisos de la resonancia magnética que requieren una demora de varios días. El 10 de marzo de 2011, los padres recibieron estos resultados tan esperados y recuerdan con dolor el día que cambiaría sus vidas. Por desgracia, los exhaustivos exámenes revelaron una enfermedad extremadamente rara en la rodilla de la niña, un osteosarcoma. Antes de continuar con nuestra historia, digamos unas palabras sobre esta enfermedad, cuyas causas no son bien conocidas y que afecta entre 100 y 150 personas cada año en Francia, la mayoría de las cuales son niños, adolescentes y adultos jóvenes. El osteosarcoma es una forma de cáncer virulento que afecta los huesos del paciente y que requiere quimioterapia además de cirugía. Este tumor maligno ataca con frecuencia los extremos óseos cercanos a las articulaciones. Una de cada dos veces se desarrolla alrededor de la rodilla y más concretamente en la parte inferior del fémur. Es el caso de Gabi Schull. Hay que tener en cuenta que el cáncer de hueso es notoriamente agresivo, sin embargo, no es el tumor original el que puede ser mortal, sino la metastasis. Es decir, su propagación celular a órganos vitales como los pulmones. En efecto, el cáncer de huesos puede crecer rápidamente hasta el punto de infectar el sistema respiratorio, pero esto es bastante raro porque se han hecho enormes progresos en el tratamiento de este tipo de tumor. Si hace apenas 50 años solo el 20% de las personas con osteosarcoma sobrevivían, hoy esta tasa es de alrededor del 70%. Volvamos a Gabi Schull. Contrariamente a lo que se podría pensar, no hay ninguna relación causal probada entre la caída en la pista de patinaje y esta forma de cáncer diagnosticar a un mes y medio después. De hecho, según los padres, el osteosarcoma ya existía de forma latente. Y aunque la leve lesión no ayudó, al menos les proporcionó la oportunidad de proceder a todas las pruebas médicas, sin las cuales el tumor óseo se habría extendido fatalmente sin que nadie lo supiera. En este sentido, el médico comunicó a los padres poco después de la triste noticia que la desventura de la pista de patinaje había salvado en realidad la vida de Gabi Schull. Si crees que la parte triste y horrible de la historia ha terminado, te equivocas. Lo horrible, desconcertante e insólito de la historia de la vida de Gabi Schull no ha hecho más que empezar. Quédate con nosotros, te esperan muchas sorpresas. Por lo tanto, nuestra adorable Gabi Schull es cancerosa y además tuvo que someterse tres días después a una operación llamada biopsia quirúrgica. Durante esta operación, el cirujano realiza una fina abertura sobre la zona enferma del cuerpo antes de extirpar toda o parte de la masa infectada. La biopsia quirúrgica es doblemente útil porque reduce la zona inflamada y permite el posterior examen microscópico del tejido enfermo. Por cierto, la extracción total de este tejido se denomina biopsia por incisión, mientras que la extracción parcial se llama biopsia por incisión. El 14 de marzo de 2011, Gabi Schull fue operada y el cirujano tuvo muy claro que efectivamente había desarrollado este raro cáncer de huesos, lo que desgraciadamente implicó la extirpación de la parte inferior de su fémur. Esta trágica necesidad desesperó a los padres que rezaron para que su hija pasara esta infernal prueba con el menor daño posible. La parte extirpada de la rodilla tenía que ser sustituida por una prótesis interna que restauraría, en el mejor de los casos, la articulación y permitiría de nuevo la flexión, la extensión y el apoyo. Por suerte, la operación transcurrió sin problemas y lo único de lo que Gabi Schull pudo quejarse después fue del prolongado efecto de la anestesia, que la dejó entumecida durante varios días. Además, tuvo que someterse a un nuevo tratamiento de quimioterapia que luego resultó agotador, agresivo e indolerable. De hecho, su madre, Toby Schull, cuenta que cada tratamiento de aquella época requería al menos una semana de hospitalización, sin contar los días de reposo en cama y de cuidados intensivos por fiebre o neutropenia. Imagínense la angustia de la madre. En cualquier caso, durante este periodo, Gabi Schull se ingenió para encontrar los recursos necesarios para afrontar este triste destino. Fue una luchadora, afrontando heroicamente la pequeña oportunidad que le quedaba de recuperar una vida normal. Como se verá más adelante, su abnegación fue recompensada más allá de todas sus expectativas. Pero antes de esta liberación, se presentó una última prueba para Gabi Schull y su familia. Con el paso del tiempo, el estado de la niña apenas mejoró, por lo que hubo que realizar una nueva operación, esta vez radical. Esta operación se denomina rotaplastia. También se llama la operación de porcrif o de bagnés. Para entenderla bien, es necesario saber de antemano que en el cuerpo humano, las articulaciones de la rodilla y del tobillo son similares pero invertidas. Esto significa que la superficie articular del tobillo es susceptible de adherirse a la rodilla siempre que esté invertida. De ahí el nombre de esta operación. ¿Lo habrán entendido? La rotaplastia consiste en aprovechar la articulación del tobillo para sustituir la rodilla amputada tras un defecto de la prótesis interna. También hay que señalar que esta atrevida operación se realiza raramente en Francia, aunque produce resultados admirables. Gracias a ella, la joven paciente recupera sus funciones de flexión y extensión. Sí, no es casualidad que pongamos énfasis en esto, la paciente joven. Esto se debe a que la rotaplastia solo está indicada para los niños, ya que el cuerpo de un niño todavía tiene una gran capacidad de adaptación y por lo tanto reacciona mucho mejor a este tipo de solución. La rotaplastia, como pueden ver, no es una simple amputación. Puede durar hasta 8 horas seguidas y requerir una hospitalización de 10 días. Sin embargo, el resultado merece la pena, ya que al final, tras la fijación de la prótesis externa al extremo inferior del fémur, es muy razonable afirmar que el tobillo se convierte en una rodilla. Tras la fijación de la prótesis externa en el extremo inferior del fémur, es muy razonable afirmar que el tobillo se convierte en una rodilla. Gabi Shull se sometió a esta operación que le salvó la vida en junio de 2011 y 5 meses después dejó definitivamente la quimioterapia. Desde entonces, Gabi Shull ha estado en el camino de la rehabilitación. Cada vez está mejor y sus progresos físicos impresionan a quienes la rodean. Pero lo que despierta aún más admiración es saber que es gracias a su amor por la danza que esta niña superó con tanto coraje uno de los peores males que puede soportar un ser humano. Una verdadera resurrección. Se habría recuperado tan bien de su cáncer que ahora se dedica libremente a su pasión por la danza. No solo está mejorando en este arte, sino que es una fuente de inspiración para sus compañeros e incluso para sus profesores. Participa en concursos y, en términos de talento, no tiene absolutamente nada que envidiar a otras bailarinas. De su horrible pasado, solo tiene el lado bueno, afirmando que su operación le permitió hacer mucho más de lo que había imaginado en un principio y que nunca deseó volver atrás para cambiar las cosas. Su perseverancia es digna de admiración, pero su generosidad lo es aún más. De hecho, su nueva vida se vuelca ahora principalmente hacia los demás. Gaby Shull contribuye activamente a la sensibilización sobre el cáncer infantil a través de la asociación Truth 365, de la que es ícono y portavoz. ¿Quién mejor que ella podría guiar a los niños con cáncer hacia la felicidad? Gaby Shull tiene aspiraciones aún mayores para el futuro. De hecho, le gustaría ser enfermera o pediatra o investigadora sobre el cáncer, mientras practica asiduamente la danza clásica. Y a los que dudan de ese futuro les dice, si puedo vencer al cáncer, vivir con una pierna prostética y aprender a hacer todo de nuevo, entonces creo que puedo hacerlo todo. Solo podemos estar de acuerdo con ella y aplaudirla. La asociación Truth 365, de la que ella es representante, es una especie de contrapartida del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Dado que solo una pequeña parte del presupuesto anual de este instituto federal se destina al cáncer infantil, el movimiento Truth 365 pretende dedicarse plenamente a él. Mediante la recaudación de fondos, las peticiones, los llamamientos a los miembros, los ruegos elocuentes y la emisión de documentales edificantes sobre esta plaga, esta asociación espera reducir el número de muertes debida a todas las formas de cáncer infantil. Y para conseguirlo, el movimiento Truth 365 tiene dos planes de acción que movilizan a los ciudadanos. El primero consiste en involucrar a los ciudadanos para que pidan a los representantes y senadores que hagan de la investigación del cáncer infantil una prioridad nacional. Y el segundo es conseguir que los cargos electos apoyen una importante ley de cáncer infantil. Esta ley, que es el bug insignia del movimiento, debería ampliar las perspectivas de investigación del cáncer infantil, permitir una mayor identificación de la incidencia de esta enfermedad y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de quienes se recuperan de ella. En resumen, esta legislación está dirigida a tres pilares, investigación, vigilancia y seguimiento. En cuanto a la investigación, se hace difícil por dos razones, el número relativamente pequeño de niños con cáncer y la dificultad de reunirlos dada la distancia geográfica entre ellos. Afortunadamente, hay un motivo de esperanza, gracias a las iniciativas de recojo de muestras biológicas llevadas a cabo por asociaciones como Truth365. También hay que tener en cuenta que dos tercios de los supervivientes de cáncer siguen sufriendo los efectos tardíos del tratamiento, daños en los órganos o cánceres secundarios. En este sentido, el seguimiento de los pacientes curados es crucial. Todas estas desgracias y la forma en la que se recuperó de ellas han hecho a Gaby Shul justamente famosa y es difícil no tener pleno respeto por sus logros, tanto humanitarios como individuales y artísticos. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Ahora cuéntanos en los comentarios qué es lo que opinas sobre la historia de Gaby Shul. ¡Gracias!